Yo estaba de compra por el centro andando cuando de repente fue que te pillé muy pintoreteada y muy mal parada por la Veracruz cerca de un café Cuando me viste prendiste motores y te ibas a ir de ese lugar volada Nunca creíste que te iba a encontrar de falda y tacones por ahí mal parada De pura yepa fue que me di cuenta cual era la empresa en que trabajabas Este es el recuerdo de un rato maluco recorriendo calles ahí por Medellín Encontré una cuadra repleta de pupas cuando mi mujer también la vi allí ¿Qué hubo pues mija y qué haces ahí tan mal parada? ¿Aquí eras donde trabajabas? Esperando el bus, esperando el bus ¡Eh! Yo no te creo Esperando el bus, esperando el bus Ese llavero en las manos y ajas peluca qué Esperando el bus, esperando el bus Y ajas pechugas afuera qué Esperando el bus, esperando el bus Mira cómo estás de revolcada Hasta donde yo tengo entendido El bus que viaja para Manrique nunca ha pasado por la Veracruz Sí, pero cuando te daba esas cadenas tan costosas no decías nada Y yo que iba a saber de dónde venía eso ¡Gózalo Jericó! Eras muy bonito, una linda sardina cuando te encontré Contigo me casé Pero mero gurre te fuiste volviendo Y yo todo sano sin saber por qué Te preguntaba por qué estás tan flaca Mira que aquí no te ha faltado nada Yo como un bobo me encando en la casa Y ella trajo comida en la calle y buscaba De pura chepa fue que me di cuenta Cuál era la empresa en que trabajaba Este es el recuerdo de un rato maluco Recorriendo calles ahí por Medellín Encontré una cuadra repleta de pufas Cuando mi mujer También la vi allí ¿Qué hubo pues mija y qué haces ahí tan mal parada? Esperando el bus, esperando el bus ¡Eh! Yo no te creo Esperando el bus, esperando el bus ¡Y tan despelucada! Esperando el bus, esperando el bus ¿Y esas penicilinas qué? Esperando el bus, esperando el bus Con razón esa rastiñita Hasta donde yo tengo entendido El bus que viaja para Manrique Nunca ha pasado por la Veracruz Esperando el bus, esperando el bus Con razón era que no querías hacer nada conmigo Esperando el bus, esperando el bus ¡Infeliz! Esperando el bus, esperando el bus ¿Y ese olor a pescado qué? Esperando el bus, esperando el bus ¡Yuta tan boba! Esperando el bus, esperando el bus Con razón era que venía sin hambre para la casa Esperando el bus, esperando el bus ¡Y uno como un pobo aquí esperándola! Esperando el bus, esperando el bus ¡Y uno conversando con Mainolia! Esperando el bus, esperando el bus ¡Conocen más palos que no!